Gracias Mariana y un grupo de conductores inmigrantes que presta sus servicios para Lyft asegura que esta compañía les está reteniendo el dinero de sus comisiones. Y de hecho Zuli, pues hoy hicieron un claro llamado para que se les pague lo que ellos dicen les deben. Vamos con José González en vivo, él habló con algunos de ellos y ahora nos tiene sus peticiones. José. Buenas tardes, efectivamente tanto activistas como también conductores nos dicen que la situación es de la siguiente manera. La compañía les permite inscribirse para trabajar con su número ITIN, sin embargo, una vez que ellos trabajan, su dinero les es retenido. Decenas de conductores del servicio de transporte compartido Lyft alegan haber sido bloqueados para obtener sus ingresos, como Rogelio, quien asegura le deben más de 7 mil dólares. Yo puse la aplicación para Lyft en diciembre para obtener un poco de ganancias, para ayudarme en mis gastos. Hasta hoy en día yo sigo siendo un conductor activo, la cual no he recibido ninguna paga desde que yo empecé. Yo empecé el 11 de diciembre a trabajar. Imelda dice que a ella le deben mil setecientos y aunque intentó cumplir con todos los requisitos que la compañía le pidió, no ha logrado obtener su dinero aún. Habla uno a la aplicación y la aplicación simplemente te dice, es todo lo que se puede hacer, necesita llenar. Llenaba todo otra vez, completaba y nada. Al ver la situación, Adrián dice, optó por ver otras opciones. Y ya nos da miedo trabajar. A mí solamente estuvieron dos semanas, me retuvieron un dinero, gracias a Dios pude arreglar, me lo dieron, pero ahorita ya no estoy trabajando. Según los activistas de al menos una decena de organizaciones a favor de los trabajadores, entre las que se encuentran Conductores Independientes Unidos y Revolución de Conductores de Chicago, los afectados pertenecen a un grupo en específico. De trabajadores que se han inscrito de trabajar con el número, números temporarios, de licencia temporaria y el Tax Identification Number. Los activistas aseguran que en los últimos meses se han reportado casi 40 casos. Nosotros nos comunicamos con la compañía LIF para saber realmente cuál es la situación. Sin embargo, nos dicen que están trabajando en una respuesta a la cual estamos esperando hasta este momento. En vivo desde el centro de la ciudad, José González, Noticiero Telemundo, Chicago.